Panistas y perredistas, tandisímbolos en su ideología y plataformas, buscan conformar una alianza para enfrentar al PRI y sus aliados en las elecciones del próximo año y en la presidencial del 2018. Los primeros indicios de este bloque opositor que se busca crear ya se presentaron en Durango, donde el PAN y el PRD postularán por segunda ocasión a la gubernatura al senador del PAN José Rosa Saiz Puro Torres, junto con Movimiento Ciudadano. Esa unión es promovida en el seno del PAN y el PRD por dos personajes polémicos por sus posturas y declaraciones, Gustavo Madero en el Albiazul y Guadalupe Acosta Naranjo en el Sol Azteca. La coalición de fuerzas opositoras no es nueva a nivel estatal. Ya algunos mandatarios estatales han llegado al poder cobijados por alianzas entre fuerzas tan disímiles como el PAN y el PRD, la izquierda y la derecha unidas. La necesidad de la unidad de las fuerzas opositoras se desprende de nuestra realidad actual. Nosotros tenemos que unificarnos para poder enfrentar a un partido que está muy desprestigiado en la sociedad y tratar de derrotarlo electoralmente y entre más partidos vayamos unidos mejor. Ahora, esta unidad debería ser no sólo para derrotar al PRI, sino debería ser alrededor de un programa de gobierno que se comprometa. Para eso hay que terminar de legislar en materia de gobiernos de coalición, porque ahora con esta nueva figura constitucional que hace falta su legislación secundaria, estos programas se convertirían en una obligación de ley. El proceso electoral del próximo año será el gran laboratorio de un posible gobierno federal de coalición. Además de los acuerdos entre las fuerzas políticas, los partidos deberán sortear un reto más antes de constituirse en alianza, la falta de la legislación secundaria sobre los gobiernos de coalición. Aún así, en entidades como Durango ya se ha concretado la alianza opositora, al menos en los dichos, porque la autoridad electoral aún no ha emitido los lineamientos para la conformación de coaliciones. En 2018, yo te digo que estoy convencido de que debe haber un proyecto más amplio de un gobierno de coalición que agrupe una pluralidad transversal de fuerzas políticas que tengan la potencia y sobre todo la propuesta de concluir una transición democrática que está detenida en México. Esto exige renunciar a los proyectos de caudillos personales y trabajar en ideas transformadoras que atiendan los problemas de fondo de nuestro país que no han podido ser resueltos en generaciones. Los diputados Gustavo Madero y Guadalupe Costa Naranjo son los promotores del posible nacimiento de una coalición opositora para el 2018. En ella han pensado incluir a todas las expresiones políticas, incluso han buscado un acercamiento con Morena para hacerle ver que la única oportunidad que tienen de vencer al PRI es compitiendo juntos en las próximas elecciones presidenciales. La idea de los opositores al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es conformar un gobierno de coalición, figura que fue establecida en la constitución política en la reforma política aprobada en el 2014. La premisa de los coalicionistas es que nadie es pequeño y todas las fuerzas políticas pueden sumar para formar un frente común e impulsar un gobierno de cambio en la próxima elección presidencial.